Para Jorge, para Chico, a esa Vuela por el aire mi voz Buscando un sitio en tu corazón Desesperado Corrección Es mi corazón el que se le va Buscando tu electrónica estrella Tocito enamorado Vivo esperando que te acerques a mí Y si te me puedes escuchar Al otro lado del cielo Vaya topía en el amor Sin conocerte te quiero Y si te me puedes escuchar Mirando la misma hora Y si te me puedes escuchar Y si te me puedes escuchar Y si te me puedes escuchar Al otro lado que el cielo, la utopía y el amor, sin conocerte te quiero Sé que me puedes escuchar, mirando la misma luna Una locura de dos, es una hermosa locura, sé que me puedes escuchar Sé que me puedes, vuela por el aire mi voz, busca lucirte en tu corazón Desesperado Gracias 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 por ver el video.